Ahí está. Y empezamos, gente, un poquito con el buen Black Friday, que está todo el mundo ahí gozando del buen Black Friday. Y con las buenas ofertitas de la gente de Eneva. Bastantes cositas chulas. Aquí tenemos la sección de Black Friday. El juego ahora se ha bajado un montón ya de precio. Es una barbaridad, tío. Mira, Starfield también. Está muy, muy bien, joder. A ver, Outer Wilds, que es una obra maestra, pero una obra maestra, por 8 euros, tío. Qué barbaridad. No sé cuánto valdrá en Steam. Habrá ofertas seguramente, pero este juegazo por este precio no tiene ninguna lógica, tío. Qué maravilla, eh. Qué maravilla. Sí, no es por hacer promo, eh. Es que la tengo porque la tengo tirada. No es por hacer promo la caja de las gafas, ni mucho menos. De hecho, ni se ven. Pero sí, la tengo ahí. Tengo que ordenar un poco, eh. Tengo que ordenar un poquito. Porque tengo todo el cuarto, con el tema de la realidad virtual, desperdiado. Pero bueno, gente, pues ya sabéis. Ahí tenéis. Los enlaces estarán en el chat. Aparecerán dentro de un ratete. En YouTube estará en la descripción. Y de paso, apoyáis a este canal comprando alguna cosita. Ya os digo, este Outer Wilds golososísimo, eh. Golososísimo. Pero ahora, hablemos de cosas. No sé si muertas, pero aquí tenemos. ¿Os acordáis de esto? Me ha hecho mucha gracia ver la noticia, porque se me había olvidado por completo, pero por absoluto completo, la existencia de este juego. No me acordaba para nada del remake de Prince of Persia Las Arenas del Tiempo. Y ha sido verlo y digo, oigo, es verdad, tío. ¿Qué ha pasado con esto, eh? ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, tenemos pequeñas señales de vida tras lo que aparentemente ha sido un reinicio. Que, bueno, pues hay una cuenta oficial, ha salido aquí, tal. Ya os digo, no sé, es todo muy raro lo que hay detrás de este juego. Un juego rarísimo. Sí, con Billion Wooden Evil, ya es que ese juego yo creo que se va a cancelar. Ese juego se va a cancelar seguro, Billion Wooden Evil 2. Pero seguro. Pero lo de Prince of Persia, a mí se me escapa de la cabeza, tío. O sea, Jorge, muy buenas. No tiene sentido que haya tardado tanto, eh. Es que es una locura. Que se, no sé, se ahora en el tráiler, todo el mundo despotricando porque era horroroso. Y de repente desapareció. Aparentemente lo han reiniciado. Y ha tenido que ser un reinicio bastante fuerte, eh. Bueno, un reinicio fuerte yo creo que en lo artístico. Tiene pinta de que toda la parte visual la han tenido que cambiar. Porque se veía muy cutre cuando lo enseñaron, eh. Se veía muy, muy cutre. Y entiendo que hayan tenido que hacer alguna cosita porque, joder, macho. Se sueñó. Pero vamos, Ubisoft en su tónica es increíble. Que como cada vez que hacen algo que no sea un Assassin's Creed, se pierden completamente. No saben qué hacer. Reinician, retrasan. De verdad, tío. Es que es una locura, eh. Ese Jorge pedazo de suscripción grande, 15 mesazos. Muchas gracias. No sé, tío. Es que es eso. Tiene Prince of Persia que es una saga, tío. Que es una saga importantísima. Que si haces un juego medianamente bueno, ya te garantizas un montonazo de ventas. Y para hacer un remake, estás ahí 80 años, lo retrasas, lo congelas. La gente se piensa que lo has cancelado. No sé, Ubisoft, de verdad. Yo sigo pensando que alguien está saboteando Ubisoft desde dentro, eh. Sigo pensando que hay como una especie de autosabotaje muy raro. Porque no me cuadra, tío, lo mal que lo hace Ubisoft. No tiene ningún sentido lo rematadamente mal que lo hace esta empresa. Veremos qué hace con el próximo Far Cry. Que a mí ya, sinceramente, me da mucha pereza Far Cry, eh. Mira que he jugado todos, pero el último me lo pasé y dije, la fórmula no puede más, tío. La fórmula no aguanta, eh. Además me dio mucha pena porque... A ver, dentro de lo que es un Far Cry, no es mal Far Cry, el último. Pero la manera tan absurda de no saber usar al villano principal, que lo interpretaba el actor este del expósito este, Hostias, qué horror, tío. Tenían ahí un villano increíble y no lo supieron usar para nada, eh. Es una pena. Yo es que lo que pienso es eso. Yo creo que Ubisoft quiere como un poco bajar su valor en bolsa y tal, forzosamente, para que alguien los compre. Y digo alguien... Microsoft no creo que pueda ahora mismo comprar Ubisoft. O sea, económicamente, sí, obviamente. Pero me refiero a que no creo que puedan de cara a organismos reguladores. Se le echarían muy encima. Pero, por favor, que lo compre alguien. Que alguien compre Ubisoft. Que compre alguien Ubisoft y que haga algo, tío. El malo de Far Cry 5, ¿quién era? El Pagan Min. Es que ahora me estoy liando ya, eh. Con tanto, no. Sí, ¿no? O no, o era el del 4. ¿Quién era el malo del 5? El 5 es el último Far Cry. Es que numéricamente ya no me acuerdo, eh. No sé cuáles son. No sé qué número lleva. Ah, el de la secta, el tarao. Sí. Es una pena. Porque luego sacaron del juego este, del 5. ¿Os acordáis que sacaron esta especie como de stand alone? Que era como posapocalíptico. Que era así. Joder. Y ese juego tenía muchísimo potencial. Pero lamentablemente es que tampoco lo supieron usarte. Bueno, Ubisoft, cuidado, eh. Que Ubisoft. Ubisoft, los juegos como servicio, recordemos que el otro día, dijeron que ellos siguen apostando por los NFTs. Y que ahí, por lo que se ve en desarrollo, algún proyecto NFT, eh, de Ubisoft. O sea que, cuidado, que vendrán a dar la campanada. Los juegos de South Park de Ubisoft, que son muy... O sea, lo que pasa es que esos juegos van a sacar otro de South Park. No sé si lo habéis visto. Que de hecho lo vimos en algún evento, creo. Y es una mierda horrorosa. Es un cooperativo en 3D. Buah. Marion Ravis es bueno porque esos juegos los hacen equipos súper chiquititos, tío. No son de Ubisoft, Ubisoft. Son como pequeños estudios dentro de Ubisoft que van a su bola. Y saben hacer las cosas. Y lo hacen guay. Bueno, y el de, efectivamente, los de South Park Subcontratón en Occidian, sí. Muy buena gente a los que entráis, eh. Igual no he saludado a todo el mundo. Si hay ni luz por ahí. Lo del Assassin's Creed, lo de la publicidad, lo tenemos como noticia. Llegaremos a ese momento porque vaya huevos. Pero vaya huevos morenos que tiene Guillemot, eh. Vaya huevos morenos que tiene Guillemot. Ahora llegaremos a ese punto porque ahí tiene que haber... Eso es denunciable. Lo que ha pasado es denunciable o debería ser denunciable, eh. Llegaremos ahí. Pero antes, hablemos de que PlayStation 5 Slim empieza a llegar a las tiendas españolas. Eh. La nomenclatura de Slim se la seguimos dando a la comunidad porque oficialmente creo que no se llama Slim, ¿no? Oficialmente me suena que no. Es PlayStation 5... PlayStation 5. Lo de Slim me parece que oficial no es. Ay, qué penita que no hayan actualizado un poco la forma, tío. Qué penita, eh. Qué penita. Porque Play 5 tiene una... Para colocarla en horizontal, es muy fea PlayStation 5. Yo la tengo en horizontal, además. Y parece que se te ha caído de la mesa. Es muy fea. Que esta sea la última generación de... No, va a haber muchas más generaciones de consolas. Sí, habrá, habrá. Tened en cuenta que a día de hoy generan mucho dinero las consolas. Mucho dinero. Falto Slim, eh. Es discriminatorio. Es discriminatorio eso, eh. No puede ser. Ese Farwell pedazo de regalazo de suscripción que ha hecho, se la lleva Zandrokaki. Grande Farwell, muchas gracias. Ya ves, es que es eso. Es lo que digo. PlayStation 5, independientemente de que te guste o no, visualmente me refiero. O sea, estéticamente te puede gustar más o menos, ok. Pero es una consola que está muy mal planteada para colocarla. Para colocarla en cualquier sitio. Si la pones en horizontal, ocupa un cristazo. O sea, un huevo. Si la pones en vertical, tiene que ser en una mesa. Porque una estantería no. Es tan grande que si la metes dentro de un mueble, es que te choca. Es horroroso. Ese radar, pedazo de suscripción. Grande, 11 mesazos. Yo la tengo en horizontal al final. Porque la tengo aquí en un sitio. La tengo justo... Si aquí tengo el monitor enfrente. Porque está apoyada la cámara aquí. La tengo ahí pegada. Justo ahí al lado de la pared. No me molesta. Bueno. Pues ya está. El éxito de PlayStation Portal. A mí me ha dejado loco, tío. Yo de verdad... Oye, me alegro, eh. Me alegro de que haya vendido. No es para mí. Sinceramente. No es para mí. Ni mucho menos ese dispositivo. Pero yo me esperaba que iba a ser un batacazo tremendo. Y aparentemente está vendiendo que flipas. Hasta el punto de que hay incluso ya especulación por ahí. Oye. Increíble, eh. En la página de compra de PlayStation pone grupo de modelos. Ah, lo pone oficialmente. A ver, es más pequeñica. Un poquito más pequeñica. Pero tanto para llamar a Slim. No sé yo, eh. Pero bueno. Todo lo que sea reducir tamaño. Porque joder, macho. PlayStation flipas. Lo de PlayStation Portal es curioso, eh. Es curioso. Ha vendido muy bien. He visto por ahí... Bueno, no he visto tampoco mucho algún vídeo y tal. Dice la gente que su función la cumple. Pero que le faltan muchas cosas básicas. A nivel de conectividad y todo. Le falta como mucho. Ese Farwell, pedazo de suscripción grande. Será Switch 2 retrocompatible, eh. Es la pregunta que nos hacemos todos, macho. Yo creo que sí. Yo creo que va a ser retrocompatible. ¿Digital seguro? ¿Físico? Espero que sí. Porque hay tanto parque de consolas. De Switch. Que yo creo que la transición. Y sobre todo el periodo de paso de Switch 1 a Switch 2. Es que necesita ser retrocompatible. Porque Nintendo yo creo que no quiere perder todo ese parque de consolas de la noche a la mañana. Y hacer una transición con retrocompatibilidad... Ya te digo yo que desconvendría, eh. Pero bueno, Nintendo, como sabéis, va a su bola. Es una de esas empresas que se puede permitir hacer todas las cagadas del mundo. Porque se las puede permitir. Pero bueno, ya veremos, eh. Ya veremos. Se con los sus. Oye, pues de verdad, eh. Lo de Play Portal me ha dejado loco, tío. Increíble el éxito que ha tenido. Me alegro por ello. No es un dispositivo que... Yo me lo compraría, por ejemplo, claro. A ver, yo entiendo esto. Yo, por ejemplo, tengo aquí este cuarto para jugar. ¿Vale? Este es mi cuarto, mi despacho, donde trabajo y donde juego. Pero entiendo que para una persona que igual, en casa, pues está su pareja, sus hijos... Y no tienes, digamos, un sitio para tener una tele propia o lo que sea. Oye, pues te salva la papeleta, ¿no? Pero ya os digo, es como un perfil tan... Tan, tan, tan bajito, tan pequeño de consumidor que me sorprende. Me sorprende. ¿Todas las gafas son compatibles con Highlight Falex? Sí, porque Highlight Falex, digamos, que es de Steam. Lo ejecutas a través de Steam. Por lo que conectas las gafas y ahí a tope. Ya ves, eh. ¿Te imaginas? Yo, yo, este cuarto ya... Mi mujer ya lo sabe. Digo, este cuarto va a ser para mí siempre. Este cuarto es mío. Mío y de nadie más, eh. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, gente? De todo. Oye, no, en serio, me alegro de las ventas. Yo qué sé, si funciona bien, pues funciona bien. Más dinero que gana Sony, más que invierten en hacer juegos. Y más juegos que jugaremos, ¿no? Eso siempre es positivo. Y pasamos un poquito a hablar de Pokémon. Eh... Donde... No sé cómo, no sé qué pretenden, pero bueno. The Pokémon Company quiere mantener viva la saga durante cientos de años. Cuidado, eh. Cuidadito. Y explica cómo lo harán. Bueno, a ver, básicamente, la explicación de cómo lo harán es la cosa más perre que te puedas imaginar, ¿no? Queremos mantener la audiencia infantil, también mantener la audiencia de gente joven que ahora es mayor. Lo típico de queremos mantener a todo el mundo. Mi pregunta es, ¿vais a hacer algún puto juego que no le dé asco? Quiero decir, estaría interesante, ¿vale? Que Pokémon, Pokémon Company, etcétera, exijan que cuando se haga un juego de Pokémon sea bueno. Estaría muy guay. Porque es increíble cómo hemos pasado de los juegos de Pokémon, de los juegos de Game Boy, etcétera, juegos increíbles que nos hubieran la hostia, a lo siento mucho los de Switch. Yo a mí los de Switch me parecen malísimos. Pero muy malos, tío. Muy, muy malos. Son juegos muy malos. De verdad, eh. Tienen buenas ideas en lo que es el contexto y el mundo y tal. Pero la ejecución... Foder. Aún así venden, aún así venden, eh. Aún así venden. Pero no sé. Este señor... Cuidado. Este señor... Vamos a hablar muy fuerte de este señor. Es un niño de 15 años con una peluca con canas. Y lo sabemos. ¿Vale? O sea, es una edad tan indeterminada... Tan indeterminada... Que asusta un poco, eh. Parece que es de mentira, tío. Parece que es un cosplay, ¿sabes? Que es el típico cosplay de un crío disfrazándose como así de señor mayor. No me cuadra. Yo no me fío de este señor. Lo siento, no me puedo fiar. Si no sé si tienes 5 u 800 años... No me puedo fiar de ti, caballero. Este estará... Este es el que quiere mantener la saga cientos de años. Porque igual está vivo dentro de esos cientos de años, eh. Es completamente increíble. Pero bueno, ya veremos un poco lo que pasa con Pokémon. A ver. Van a seguir vendiendo como churros. Pero a mí de cara a los videojuegos, que es un poco lo que más me interesa o de lo que hablamos aquí. Creo que Pokémon se tiene que replantear muchísimas cosas, eh. Pero muchísimas cosas, tío. Porque vamos... Sí, Kojima también. Es que los japoneses se conservan bien. Además, como llevan esos peinaos de niño pequeño... Como que también les hace mucho, eh. Les hace mucha, mucha cosa ahí. Bueno, bueno. Hideki Kamilla no lleva mucho... El peinao no lo lleva de niño pequeño. Pero aquí tenemos una noticia que no entiendo, ¿vale? Porque ponemos... Hideki Kamilla habla sobre el futuro de Bayonetta tras su marcha de Platinum Games. ¿Qué coño os va a saber este señor del futuro de Bayonetta? Si ya no está en Platinum Games. Es que te lo dice el propio titular. A ver. Kamilla dice que él tenía la intención de hacer un porrón de entregas, ¿vale? Que quería hacer una saga mucho más extensa. Pudimos ver también esa variante jugable de lo que fue el último... ¿Cómo se llamaba? Cereza y no sé qué. Que sabéis que era así como un juego muy diferente, ¿no? Que salió para Switch, si no recuerdo mal. Y tenía como planes muy tochos. Pero obviamente este señor ya no está, ¿de acuerdo? Este señor se ha ido a otro... A otros menesteres. Y ahora no sabemos lo que va a pasar con Bayonetta. Entendemos que habrá más entregas. Pero ya veremos qué decisiones toma la gente de Platinum. Vamos, no sé. A mí Bayonetta... Bueno, el último me dejó un poquito... No sé. Me decepcionó un poco, ¿eh? La verdad. No voy a engañar, pero... Tiene cosas como que me parecieron un poco meh. Igual es una saga que tal vez lleva tanto tiempo en el mercado que me cansa. No sé por qué, pero no me llamo mucho, tío. El 2 me flipa. El 1 y el 2 me parecen una cosa bárbara. Pero el último es como... Le falta algo. No sé qué decirte, tío. Le falta... Como si fuese un poco más... Un poco más de complejidad. Un poco más de dificultad, tal vez. No lo sé. No lo sé. Pero hay algo que no me termina. Le falta que salga en Steam, ¿eh? Ya sabéis que todos los juegos de Switch os podéis jugar en PC. No se lo había dicho Nintendo. Nintendo, tápate los oídos. Pero todos los juegos de Switch os podéis jugar en PC. Así, ¿eh? Como dato. Pero bueno, a veremos. No sé. Una saga que yo creo que tampoco ya está en un punto que ya no interesa mucho, la verdad. Pienso yo, ¿eh? Pienso que es una saga que se ha desinflado mucho. Es un poco la idea que tengo. Así que veremos un poquito cuál será el futuro. Tengo muchas ganas de ver lo que va a hacer este señor. Tengo muchas ganas también, lo comentabais por ahí, hablando de Mikami, ¿no? Mikami, por ejemplo... ¿Qué planes tenía Mikami? Porque Mikami no me acuerdo si dijo que se retiraba o que quería hacer algo más. Quería hacer algo más, ¿no? Me suena que hicimos una noticia donde tenía intención de sacar... Para un último juego o algo así. Ya veremos. Ya veremos. Mira, ves un Astral Chain 2. Es que yo creo que ahí está un poco el tema. Dentro del terreno Hack and Slash, ¿vale? Creo que Bayonetta con su tercera parte ha demostrado que ya le han superado. O sea, como que le han pasado un poco ya por encima. Y Bayonetta 3 es ese punto donde dices... Te falta ahí. Te has quedado como un poco atrás en ciertas cosas. Pero bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Atención. Atención. Sí, Giro, no usa Kaguchi y va a hacer un último juego, dijo. Atención con esto porque, de verdad, no tienen vergüenza. De verdad os lo digo, no tienen vergüenza. Ubisoft, ¿vale? Resulta que en Assassin's Creed Odyssey... Aquí lo vais a ver. Ha parecido que cuando abres el mapa... ¡Tatán! Te aparece un banner del Black Friday para comprar Assassin's Creed Mirage. ¿Vale? Repitámoslo. Mira, está ahí. Abre el mapa. Y además un banner que tienes que... Que no es que sea la pantalla de car... No, no, no. Tienes que darle al botón para quitarlo. Bueno. Ubisoft ha dicho, con sus huevos morenos... De hecho, la noticia la tenía yo... Creo que la he visto en la noticia actualizada. Porque esta es la noticia original. La noticia actualizada... Me parece que la he visto en E.O.L. O no sé dónde. Creo que en E.O.L. A ver. Sí. Aquí está. Aquí está. Ubisoft atribuye a un error técnico la aparición de publicidad emergente en Assassin's Creed. Y una mierda para ti de grande. ¿Cómo que un error técnico? ¿Pero cómo que un error técnico? ¿Pero cómo que un error técnico? O sea, me está diciendo que un error técnico se convierte en una pantalla donde pone Black Friday 20% de descuento, cierra o compra ya. ¿Cómo que error técnico? O sea, ¿eso qué es? Se han juntado una IA y ha dicho, voy a hacer esto. Es un error técnico. Increíble los huevos que tienen. Pero ya no es lo de hacerlo. ¿Qué hace? Lo de hacerlo es acojonante. Pero que encima te digan, ha sido un error técnico. Guillemot. Guillemot, por favor, ¿eh? Luego le preguntarán a Guillemot otra vez. No, es que soy francés. Soy francés. Así nos va, ¿eh? Así nos va, ¿eh? Basta, Guillemot, de excusarte en tus minusvalías. Esto no tiene justificación. Por favor, esto es horroroso. Qué barbaridad. Es que me parece tan horroroso esto. Me da tanto asco a tantos niveles que no lo podéis imaginar. Y es que encima lo tiene que hacer como siempre Ubisoft. Como siempre lo tiene que hacer Ubisoft. Es que no puede fallar, macho. No puede fallar. Luego mucha gente. Dile, Erion, es que eres un hater de Ubisoft. Es que como para no serlo, tío. O sea, os podéis creer que estés jugando a un título por el cual tú has pagado. Has pagado y que te salga un banner de publicidad cuando abres el puñetero mapa. Es que mira. Es que mira, ¿eh? Y luego encima, ha sido un error técnico. Oh, es que no puedo, ¿eh? Es que no puedo. No puedo con Ubisoft, tío. De verdad que no puedo. Es que yo quiero que me expliquen cómo se hace este error técnico. Yo quiero que me lo expliquen, de verdad. Exacto. O sea, estaba el programador, se resbaló, se le cayó el café y tecleó así aleatoriamente y se creó ese error técnico. Si no, no lo entiendo. Es que qué barbaridad, tío. Yo es que lo estaba viendo y me estaba partiendo el culo. Digo, qué huevos. Error técnico. Pues esto es peligrosísimo, os lo digo en serio. Esto es muy peligroso y yo no sé hasta qué punto. La verdad no lo sé. Pero esto debería ser ilegal y denunciable. Porque como le ha funcionado Ubisoft, o como Ubisoft, digamos, no salga escarmentada de esto, ya veréis que poco tardan el resto de empresas en hacerlo, ¿eh? Es que es muy, es muy, muy, muy jodido. A mí no me gusta nada el camino de este tipo de movidas. Porque ya sabéis que como funcione una vez, va a funcionar siempre. Y eso lo pagaremos todos, ¿eh? Además que estés jugando, o sea, que es que estás en medio del juego, tío. En medio del juego y tienes que encima te sale un banner que tienes que pasar tú. Tienes que pulsar un botón. De verdad. Ubisoft, no puedo, no puedo. Ojalá salga bien Avatar, ojalá salga bien Star Wars, porque son dos títulos que tengo ganas. Pero por favor, que los Guillemot se vayan ya. Y que entre alguien en esta empresa que ponga un poco de orden. Porque no puede ser. Y hablando de poner orden, Rockstar, Rockstar sí que son expertos en poner orden. Y digamos que el exdirector técnico de Rockstar North tenía un blog en el cual había ofrecido detalles sobre Agent. O sea, ¿acordáis de Agent? Que era este juego que se canceló hace la de Cristo y más. Pero también de un supuesto título abandonado. Estos son cosas que se descartaron, ¿de acuerdo? Que iba a ser como una especie de D.I.Z, pero hecho por Rockstar. Eso sí, el tío ha publicado ahí un poco de info, que estos juegos estuvieron en desarrollo, que no sé qué. Ha llegado Rockstar y le ha dicho, quita eso. O te va a caer un puro que te vas a cagar. Y lo ha tenido que cerrar. Pero la idea de un juego tipo D.I.Z hecho por Rockstar sí que me mola, tío. Porque creo que ahí podrían hacer tanta cosa, tantísima cosa. Bueno, de hecho, sabéis que tenemos la expansión del primer Red Dead, ¿no? La expansión de los zombies del primer Red Dead. Es un poco el palo y es una expansión cojonudamente buena. Entonces me gusta mucho pensar un poco en eso, ¿no? Creo que es una fórmula de juego que además, sabéis que tenemos, está relativamente popularizada, ¿no? Estamos esperando a que salga el juego este que todos decimos que es un timo, ¿cómo se llama? El de Day Before, ¿no? ¿Se llama? ¿Day Before o algo así? Y, hostias, sacas un buen exponente del género. Y ojito, ¿eh? Porque te puedes llevar ahí una pasta, pero bastante bestia. Day Before yo creo que no va a ser buen juego. Ojalá me equivoque, pero tiene pinta de que la cosa va a ir chunga. Ah, es verdad, mira, además el juego este, Legend, lo presentaron, fíjate, en la conferencia, en el E3 de 2009, en la conferencia de Sony, tío. Anda, míralo, qué bueno esto, ¿eh? El buen Revival. Esto no es la conferencia de Sony, ¿vale? Jesús Vázquez, por favor, no me anuncie Ferraro Roche, que me entra hambre. Ahí lo tenemos. ¿Se vio algo? A ver, vamos a pasar porque este señor... Se vio el logo. Y... nada más. No sé si va a enseñar nada más de este juego, ¿verdad? No, me suena que no. Oye, espérate. The Agent. Al final Rockstar parece mentira, pero se ha centrado... O sea, ha dejado por el camino muchas sagas interesantes o muchas IPs interesantes, ¿no? Yo daría lo que fuese por ver un nuevo Manhunt o un nuevo Bully. Sería la hostia. Sobre todo Manhunt. Manhunt me encanta. Pero no creo que lo volvamos a ver, ¿pa' qué? Con lo que ganan con GTA. No veremos ya más cositas. Pero bueno. Hablemos de este señor, el autor de The Witcher, de acuerdo, que ha ido a uno de los eventos, ¿no? Estos que se celebran y tal. Y simplemente traigo la noticia porque me gusta mucho este señor. Es que me encanta, ¿vale? O sea, soy muy adicto a este señor porque siempre, siempre está enfadado. Da igual lo que pase, da igual lo que sea. Siempre está enfadado, ¿vale? Me encanta. Si no está enfadado... Que es que a mí no me gustan los vídeos. Ahora dice, no me tengo tiempo para videojuegos. Que no sé quién me debe esto. Que yo no dije nada de hacer esto. Siempre está enfadado. Siempre está enfadado. No me gusta mucho este señor. Y ya sabéis que, bueno, pues siempre se des... Digamos como que siempre le gusta desligarse de todos los proyectos que están relacionados con su obra. Pero él dice que no. Que yo eso ahí a mí me pagan, pero no tengo nada que ver. Le den por culo. Es increíble, ¿eh? Sí, por negociar como el culo. Además es eso. Este tío negocia como el culo. Que al final CD Projekt le pagó, ¿eh? Le pagaron bastante más. Se camandú, pedazo de suscripción, once mesazos. Muchísimas gracias. Porque sí que es cierto que hay una especie como de... Digamos de... Iba a decir regla no escrita, pero sí es una ley, de hecho. Donde si tú cedes o haces un acuerdo comercial cediendo tu licencia para que hagan un producto. Y luego ese producto revienta en ventas y es una barbaridad. Esa cantidad inicial hay que renegociar. O sea, eso es legal y es lícito. Pero me gusta mucho a mí este señor porque... Es que míralo, ¿eh? Míralo, míralo. Siempre te ha enfadado. Es como no quiero estar aquí. Yo quiero escribir y que me dejen tranquilo. Que eso me parece perfecto, ¿eh? Es cierto, él creía que los videojuegos iban a ser una mía. Además lo dijo, ¿eh? Él lo dijo claramente. Dijo, los videojuegos de The Witcher van a ser una castaña. Y no van a vender nada. Y por eso... Es que básicamente dijo, pagadme lo que lleváis en el bolsillo y ya está. Y se equivocó, obviamente. Y luego dijo, oye, que me debéis dinero, ¿eh? Me debéis aquí. Y eso que The Witcher 1, aún siendo lo que es, ¿vale? The Witcher 1 es un juego que a día de hoy no se lo recomendaría a nadie. Pero en su momento fue bombazo, ¿eh? Yo tengo muy buenos recuerdos de The Witcher 1. Aunque ahora sea como un poco meme el juego. Que hay muchos memes de The Witcher 1. Yo tengo muy buenos recuerdos de jugar a ese juego, tío. Pero ha envejecido. Qué mal ha envejecido el cabrón. El control ya era malo, ¿eh? El control ya era malo cuando salió. El ratón. ¿Os acordáis del ratón? Que tenías que pulsar el ratón en base a... Como de... Ibas haciendo los combos ahí. Era malísimo. Malísimo. Pero me lo pasé bien. Me gustó, me gustó. La verdad que me gustó. El doblaje yo directamente lo quité. El doblaje lo quité. Era demencial. Pero bueno. The Witcher, gente. Sabéis que están haciendo un remake del 1. Es verdad. ¿Quién lo estaba haciendo el remake del 1? ¿Lo hacía CD Projekt? Creo que lo hacían otros, ¿no? O no me acuerdo. Y ahora se lo hacía CD Projekt. Ya que era un subestudio. Bueno. Veremos qué tal salen. Porque CD Projekt también ha cometido muchos... Creo que están cometiendo un error. Esto lo dijimos el otro día. Sabéis que hace no mucho sacaron todo el plantel de proyectos. Y creo que la han vuelto a cagar. Creo que han vuelto a anunciar demasiados juegos demasiado pronto. Y luego pasará lo que pasará. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Esperemos que aprendan de sus errores a la hora de desarrollo. Y no vuelvo a pasar lo de Cyberpunk. El lanzamiento de Cyberpunk. Es verdad. Era el estudio. Es verdad. Ese estudio que son ex empleados de CD Projekt. Que es bastante gracioso, ¿eh? Yo creo que con Cyberpunk muchos dijeron. Mira. Nos vamos. Hacemos un estudio nuevo. Y si queréis trabajamos alguna vez con vosotros. No. No me voy a pillar la edición física de Baldur. Voy a pasar muy fuerte ya de ediciones físicas. Porque es mucho dinero. Y vienen luego incompletas. Y... Nah. Prefiero comprarme una buena figurita. O un buen libro de arte. De Baldur's Gate. Que seguro eso me lo compraré. Cuando lo vea por Amazon y tal. El librito de arte me lo voy a comprar. Pero... Ediciones físicas así, tochillas... Nah. Baldur's Gate 3, sí. Ya te digo que me lo pasé. Y tengo unas ganas de rejugarlo. Buf. Para que ahora no hay tiempo. Pero me lo rejugaré muy fuerte, ¿eh? Es de hecho... A ver. Lo adelanto ya. Baldur's Gate 3 es mi goti. De 2023. Va a ser mi goti. Mi número uno del año. Cuando hagamos el top 10. O sea. Que ahí está la cosa. Y ahora hablemos de Silent Hill. Pero no concretamente de Silent Hill. Sino más bien... Pues la lista la veremos. Yo creo que en diciembre. La re. A principios de diciembre. O por ahí más o menos la publicaré. O sea. Prontito. Este titular. Que curiosamente ha salido en muchos medios. No lo entiendo. Está Silent Hill 2 Remake cancelado. ¿Por qué la gente se piensa que está cancelado este juego? Quiero decir. No se ha visto mucho. De acuerdo. Pero están abiertos los pre-orders. Dijeron que el juego estaba básicamente terminado. Salió Bloober Team por ahí hablando. A ver. Una cosa es que se muestre poco. Pero de ahí a pensar que se ha cancelado. En ningún momento. Yo creo que no. No sé. Es muy raro. Lo de... Está claro. Es que se ha puesto un poco de moda ahora. Como estuvimos con el rollo de los caballeros de la Antigua República. Que se cancela y descancela cada semana. Han dicho. Oye. ¿Y si hacemos lo mismo con Silent Hill 2? Y así tenemos 40 titulares. Pues un poco para allá. Pero el juego sigue. Que es cierto que han mostrado poco. Que yo tengo un poco la sensación de que se están guardando la fecha de lanzamiento para los Game Awards. Yo creo que en los de Game Awards veremos como mínimo un nuevo trailer. Y tengo la sensación de que veremos fecha también. Es un poco mi intuición. Ya llegaremos a ese momento para verlo todos juntos. Esperemos que sí. Pero vamos. No se ha cancelado. Basta ya de meter alarmismos. ¿Por qué no? Y ahora sí que hablamos un poco de alarmismos. Pero en este caso ya parece que un poco más fundados. Donde parece que Destiny 2. Hostias. Está pegando una abajonada tremenda. Lleva un tiempecito a nivel de números jodidos. Pero fijaros que dicen. El MMO. Es un MMO. Destiny se considera como tal. Bueno. Sigue en caída libre en Steam. Y marca el número de jugadores más bajo en 4 años. Yo no soy jugador de Destiny. No soy jugador de Destiny. Pero aquí mi pregunta es. ¿Este descenso es un descenso orgánico? En base a el tiempo que tiene el juego. ¿O es que el último contenido. Los últimos contenidos que han sacado son basura? Que puede ser o lo uno o lo otro. Repito. No lo sé. Sí que es cierto que he oído. A nivel de oídas. Que los últimos contenidos parece que no han terminado de gustar a la gente. Como que los más están como... Un poco las dos. Yo apostaría también por ahí. Pero sí, sí. El descenso por el contenido parece que sí. Las comunidades de Destiny lo dicen muy fuerte. Y bueno. Es una pena la verdad. Que también lo que ha durado Destiny. Destiny 2 ha durado un huevo. Ha durado mucho. Es un juego que también se puede ir con la cabeza bien alta. Yo creo. Desde mi punto de vista. Pero. Yo sé cuando veo a la gente con Destiny. Porque hay gente que dice. Juego a Destiny y llevo mil y pico. Mil, dos mil horas. No sé qué. Yo es que es imposible que me pierde tanto tiempo en un mismo juego. No puedo yo. Es completamente imposible. Es verdad. Bungie tiene proyectillos por ahí. Sí. Ya veremos. Yo Destiny 2 sí que lo probé. Hace muchísimo tiempo. Pero muchísimo. El shooter no es la mejor que Destiny. El lore de historia es brutal. Es que se ve muy. A ver. Todo lo que he visto de estética y tal. Se ve muy tocho. Sí. Pero bueno. Parece que. Oye. No todo juego puede estar durante 800 años en lo más top. Yo creo que. Igual es el momento de chapar. Ya veremos. Bungie retomasen los Killzones. Pues no estaría mal. Total. Guerrilla. No lo va a usar. Guerrilla. No creo que los resucite. Que le den la licencia. Y a tope. Y aquí hablamos. De la edición. Justo además lo comentábamos ahora. De la edición física de Baldur's Gate 3. La cual. Ya sabéis. Es una edición bastante tocha. Pero ha entrado en bucle de especulación. Y avisan desde el Arian. De que esta edición. No es limitada. Vale. Que la gente no entre al trapo de especuladores. Que esto no es limitado. Que va a haber para todo el mundo. Etc. Etc. Me gusta mucho que el Arian avise de esto. Porque. Las cosas últimamente con los especuladores. Están que dan bastante asco. Siempre lo han estado. Para que nos vamos a engañar. Pero bueno. Así que si os lo vais a pillar. Ya sabéis. Ahí la tenéis. Ya estuvimos hablando de esta edición. De hecho. El otro día. Que me gusta mucho. Pero es que es a lo que voy. Y es que gastarme dinero en ediciones con todo lo que hay para jugar ahora. A nivel de lo que tengo pendiente por comprar. Me da como un poco de. No sé. De perecilla. Que igual me la compro. Que al final digo. Pues mira. Me la voy a comprar. Pero de momento. No tengo mucho interés en ello. Larian lo está haciendo muy bien. Y además Larian lo lleva haciendo muy bien muchos años. Con la saga de Divinity lo han hecho de puta madre. Baldur's Gate 3 ha sido ya una cosa completamente bárbara. ¿Qué será lo siguiente que hagan? No será tan ambicioso. Como Baldur's Gate 3. Ya lo dijo Larian. De hecho. Dijeron. Nuestro próximo proyecto. Será más chiquitico. Más relajado. Porque. Cuidado. Pero vamos. Que me parece guay. Sinceramente. Me parece guay lo que han hecho. Es verdad. Esto. No me acordaba. Lo que dice Leometry. Y es que la edición. Hay que sumarle los 20 euros de envío. Que eso sí que es una patada en los huevos. Que solo la puedes comprar en la. En la página oficial de esta gente. Yo espero 2024 más tranquilo que 2023. Sinceramente. Me gustaría un 2024 a nivel de catálogo. A nivel de juegos. Un poquito más relajado. Con momentos de sequía. Momentos para rejugar cositas. Para tal. Porque a mí 2023 me ha gustado mucho. Pero creo que ha sido demasiado. Demasiado tocho. Así que veremos. Más aduanas. Joder. Te envía la aduana ya. Y te revienta. Ya. Pero bueno. Un GTA 6. Al fin y al cabo. Es un juego. La nueva Switch. Va a ser muy. Si es la nueva Switch. Yo creo que va a tener un periodo intergeneracional. Muy largo. Yo creo que puede ser un año más relajado. Y espero que lo sea. De verdad. Porque además en 2024 voy a jugar muchas cosas que no he terminado de 2023. Así que lo necesito. Por favor. Y bueno gente. Con esto ya terminamos un poquito el día de hoy. Vámonos a descansar. Que tengáis un grandísimo fin de semana. Que descanséis mucho. Aprovechad para jugar. Que hay que ir tomando posiciones ya. Para preparar nuestras listas de los mejores juegos del añito. Y nada más gente. Muchas gracias como siempre. Un abrazote. Nos vemos. Chao. Chao.